Desde la Unión Cívica Radical denuncian que el presupuesto 2013, que ya fue aprobado, no cumple con el financiamiento educativo, el cual establece que un 35% de los gastos deben ser destinado a educación. La ley de financiamiento educativo, que se sancionó en el 2010, establece que el total de los gastos del Estado, un 35% tiene que estar destinado a la finalidad de educación. El gobierno de forma tramposa ha incorporado como gasto educativo una serie de gastos que estrictamente no son educativos. Puntualmente incorporo todo el presupuesto para el PICOR, que es un programa social, todo el presupuesto vinculado a la ASIF, el pago de intereses de deuda, y todo el presupuesto para cultura, que estrictamente tampoco es educación. Si nosotros sacamos esos fondos, lo que se invierte en educación alcanza el 31% y no el 35% que exige la ley. Aún más, ellos incorporan el boleto educativo y todo el presupuesto de la Agencia Córdoba Deportes como gasto educativo. Sobre el presupuesto en deportes hay, por ejemplo, subsidios a clubes que no pueden ser considerados estrictamente gasto educativo. Y sobre el boleto educativo, la verdad que como ha funcionado este año, ha funcionado como un subsidio al transporte, porque como no hay padrones depurados, nunca se pudo chequear. Si las personas que obtuvieron esos boletos gratuitos lo usaron para ir a la escuela o no, de manera que no se pudo controlar si se mejoró el presentismo escolar. De manera que lo que ha hecho el gobierno tramposamente para cumplir con la ley ha metido de todo en los parámetros de inversión educativa. Hasta aulas contenedores ha incorporado ahí, ha buscado de todas formas llegar al 35%, se jactan de decir que han llegado al 36%, pero en realidad apenas llegan al 31%, es el 30 como algo por ciento lo que han invertido en educación.